Y vuelve el sabor con Fred Anthony Pígale, pígale, pígale Y esto ya para todos los cerrosos Mi negra dice que no me quiere Pero yo sé que es pura mentira Mi negra dice que no me quiere Pero yo sé que es pura mentira Y son los celos que la están matando Y poco a poco acabarán su vida Son los celos que la están matando Y poco a poco acabarán su vida Se la pasa día y noche mirando a mi celular Por todo busca problemas y no me deja trabajar Maldito celos Ya no va tarde, muerta en celosa Me tocó llevarla donde el doctor Porque le dio un ataque cardíaco Me tocó llevarla donde el doctor Porque le dio un ataque cardíaco Y el doctor dijo no se preocupe Y son los celos que la están matando Y el doctor dijo no se preocupe Y son los celos que la están matando Se la pasa día y noche mirando a mi celular Por todo busca problemas y no me deja trabajar Ay mamacita Cumbia, 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 cumbia Así, así, sí, 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 sí Y como lo goza Colombia entera Pígale, 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 pígale Y en Cali, mi amigo, Yonane Sánchez ¿Cómo lo goza? Bien sabrosido Si no me tienes confianza Poco a poco acabará El amor que nos juramos Muy pronto terminará Si no me tienes confianza Poco a poco acabará El amor que nos juramos Muy pronto terminará Y si acabará esta vaina ¡Malditos celos! ¡Epa! ¡Muchas gracias!